¿Qué onda chavos y chavas? Bienvenidos a una revisión más. El día de hoy vamos a revisar algo por ahí muy nostálgico. Bueno, para algunas personas, ¿no? A mí no... En particular no fue una de mis caricaturas favoritas. Pero está muy padre, se me hace muy interesante esta pieza. Es algo que salió como promocional de una película, ¿sí? De Bob Esponja. Y solamente se podía adquirir en Cinex, ¿no? Esta es la palomitera de Bob Esponja. Así que la estuvo distribuyendo Cinemex. Pero, pues, al momento de distribuir, pues ya estábamos en pandemia. Y fue un verdadero caos para poder conseguirla porque ya estábamos en pandemia. Entonces, vamos a hacer el review. Quédate, te vas a divertir. Ok, pues, vamos a hacer el review de esta palomitera. Como podrán ver, pues, la estuvieron repartiendo en bolsas de plástico. Es... hubiera quedado súper, súper chida, ¿sí? Este... le hubieran puesto una cajita conmemorativa o algo así. Sí, sí, pero no, vino en esta bolsita. Y venía con esas piezas. Sí, tenemos a Bob Esponja. Patricio. Este... Plankton, se llama Plankton. Y Gary. ¿No? Entonces... Vamos a sacarlos. Oh, está. Chida, chida, chida. ¿Cómo la ven, chavos? Pues, ahí está la casita. Viene con una... Mayita protectora. Que es un... este... es un plastiquito. Pues, aquí se abre, ¿eh? La verdad, la verdad... Sería una pena que nosotros le pusiéramos palomitas, ¿no? La vamos a echar a perder. Y... Creo que es mejor que quede así como de colección. Es un plástico duro, ¿eh? O sea, sí está... Sí está súper bien. Aquí vienen los detalles de... De fabricación. Viene sujetada con tornillos. Traen aquí sus ventanitas. Estas ventanitas son de un plástico igual duro. Es un plástico duro. Trae todos los detalles de la piña, ¿eh? Trae... La verdad es que no soy muy fan de la caricatura de Bob Esponja. No sé cuántas ventanas tenga, pero tiene una, dos... Tres ventanas. Y esto lo que parece... Cuatro ventanas. Y lo que parece una chimenea. Son cuatro ventanas. Dos atrás y dos por enfrente. La puertecita. ¿Cómo ven esa puertecilla? No se abre. Hubiera estado muy padre que se hubiera abierto. Vamos a... Vamos a sacarlos. Los otros muñecazos. Bueno, ahí tenemos a... A los muñequillos que lo acompañan, las figuras. Vamos a ver. ¡Tiririririririririririririririririririrí! ¡Órale! Está chidísimo este canijo. Con Bob Esponja. Vamos a ver aquí a Plankton. Uno de mis consentidos. El Gary, ese me encanta también No, este está increíble Está increíble Ese chamaco La verdad Sus boxercitos, bueno su short Es un short, una bermuda Bien playera, su ombligo Aquí es de donde saca Saca un montón de cosas Pelusa Cuánta cosa tiene dentro De ese ombliguero Su mirada Súper, súper chido La neta es que Quisiera quedármelo Probablemente me lo quede O lo ponga en venta ¿Qué tal esta esponja? Aquí tiene unos detallitos Son detalles de fábrica Es como una línea Como un detallito Cuando se Cuando lo crearon Cuando lo hicieron Gary Este Gary Un ojo si es Blandito El otro está pegado La parte de abajo Es un material Un poquito blando Es un plástico blando Y el caparazón Ese si está Duro Este es Gary A ver Bob Esponja Si le di la vuelta Si verdad Y por último Plankton El villano De esa caricatura Tremenda caricatura O sea yo si he visto Los capítulos No soy fan De esa caricatura Y por último Estos van acomodados Aquí En esta parte De aquí Van posicionados Vamos a acomodarlos Ahí A ver Empezamos con Bob Esponja Así los he visto Que los que viene Acomodado en el promocional En el cartel Patricio Me parece que Gary Viene aquí Y viene Plankton A un lado Ahí queda El set Por aquí se abre O sea si Si lo logran ver La verdurita Para abrirlo Y si Son bisagras Plásticas Y esto Pues con el uso Se va Se va a desgastar Este plastiquito Pues lo que puede hacer Es protegerlos Un poquito Del polvo Y como les digo Esta pieza Está ideal Como para coleccionarla No para echarle palomitas Bueno si eres muy Muy excéntrico Y tienes mucha lana Pues anda ¿No? Cómete tus palomitas Ahí Pero yo la pienso Dejar así Para que se quede De colección ¿No? Entonces yo los voy a poner Aquí así Bob Esponja ¿Lo voy a poner a este? No Este lo voy a poner aquí Por La combinación De colores Y voy a poner a Plankton Acá Y ya quedan Ahí Muy Chilos ¿No? Aquí vamos a poner Aquí así A Gary A Bob Y ponemos a Patricio ¿Cómo se llama Patricio? ¿Cómo es apellida? Patricio ¿Qué? Algo No sé Tascarudo O algo así No Ese es el lugar Donde hacen las hamburguesas ¿Verdad? Y Pues así es como queda Chavos Espero que les haya gustado Este pequeño review Si les gustó Suscríbanse Regálenme un like Y nos vemos En el próximo review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!